La Municipalidad de Patagones informa. Información municipal importante, el pasado viernes 13 de septiembre se llevó a cabo el segundo encuentro de la mesa paritaria entre el Ejecutivo y los gremios municipales. Actualmente se continúa con la etapa de negociación sin haber cerrado las actas pertinentes y habiendo acordado un cuarto intermedio por la mayoría de los gremios. Ante el anuncio público por parte de uno de ellos de una medida de acción directa que no cumple con los requisitos legales es importante informar que sin el debido proceso la ejecución de las mismas puede resultar en consecuencias como el descuento de haberes, procedimiento que no es una sanción sino una obligación legal que el Estado debe realizar. El vivero municipal de Patagones presente en la expoferia de la Universidad Nacional de Río Negro. Este sábado el vivero municipal dependiente de la Secretaría de Producción, Desarrollo Comunitario y Económico participó con éxito en la expoferia de la Universidad Nacional de Río Negro realizada en el polideportivo de la institución. La feria reunió a diversas instituciones y organizaciones que expusieron sus productos y servicios y el vivero municipal destacó por su stock de plantas y servicios realizados con el cuidado del medio ambiente. Nueva caminata de aventura. En el mes de la primavera, el equipo de senderismo de la Dirección de Deportes de Patagones organiza una nueva caminata de aventura que recorrerá senderos y caminos de nuestra zona costera. Esta actividad tendrá lugar el sábado 21 de septiembre, día de la primavera, por lo cual se sugiera a los participantes llevar algún detalle alusivo. La concentración será en el Club Náutico Comandante Luis Piedrabuena a partir de las 9 de la mañana. Intendencia Ricardo Marino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!